que tal amigos de youtube hoy les vengo traiendo otro tutorial sobre cómo arreglar el problema de run de l32 al correr un juego bueno lo que a mí me pasaba era que cuando yo quería correr un juego me aparecía en run de l32 en el administrador de tareas bueno entonces no me corría el juego pero cuando le volví a dar doble clic ahí sí pero me subía la cpu entonces lo que hice fue me fui a la carpeta donde está el run de l32 buscamos el archivo game aquí está es game jux o game jux sin game jux sólo así sin el 2 yo le puse esto porque así así cuando le pongan aquí cambiar nombre y le pueden poner que ustedes quieran no es game jux definitivamente pero en mi caso le pondré esto le doy enter y ya puedo acceder a cualquier juego bueno eso es todo amigos de youtube nos vemos en otro tutorial de mk 1799 strike